Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorfil en el primero del día y en el día de hoy estamos con el Miguel Wolf 31745789144 con Jack, Mary, Lina y Marcus vamos a por ello vale, esto si y bueno, he escogido 4 selecciones, las grabaré las 4 de una así que desde el primer episodio de ayer, no del segundo, del primero la que tiene más comentarios, pues voy a ese, vale, porque puede, bueno, hay más posibilidades de más selecciones y demás y he visto 4 que estaban juntitas, de 4 personas diferentes y he hecho una captura de pantela y he dicho, aquí lo tengo, 4 así que vamos a por ello vale, os voy ok chepira, hasta luego Mary, Lina y Marcus joder, los 3 de los chungos los 3 chungos, tú en teoría, porque es lo más difícil de ganar, porque como reparan lento pero tiene sus sus ventajas uno abre rápido las jaulas, otro cura más rápido el otro pues tiene más resistencia, pero bueno y casi que no, bueno, y no grita casi, casi, pero bueno es la única ventaja que tiene, pero bueno oye bueno, aparte de la granada de Marcus que afecta más durante unos segundos más así que Marcus ya creo que la va a palmar Marcus creo que ya la va a palmar y también decir que muchas gracias a todo el gran apoyo que estáis dando que ayer en los dos anteriores vídeos llegaron a los 150 así que seguir así con ese gran ritmo apoyando ahí la semana, la verdad venga Marcus, échame una mano sacando a estos dos porque si no la llamo clara no, 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 no vengase por aquí, vengase por aquí ah, que va detrás de ese Marcus, tío Nintendo Nintendo, Nintendo bueno, tampoco me importa a ver que igual se me dio un poco, espérate a ver vente por aquí vente por aquí tiene que ser ahí vámonos por aquí y lo hemos hecho ya podemos curarnos aquí relajadamente a trocitos eso sí, pero bueno hay veces que a este bueno, a esta pared le da por darte un golpe pero bueno vale, ya está ya está, ya está controlado eh, controlado nos vamos a nuestra zona segura antiguelpes nos curamos y ya podemos ir tranquilamente ah, ah sí ah, bueno ah, bueno ya, pero no te va a dar tiempo vamos, tendré que meter a eso vente patas como mínimo que sea como mínimo vente por aquí ahí está me cago el leche que me va a quedar de dar cuenta que la puerta está tirada pero bueno, no pasa nada utilizamos esta como tiene que ser las huellas ahí va a tardar un montón ah, mira perfecto vale Marilina y Marius vale entiendo, entiendo vale vamos que me daría lo mismo en orden los tres peores hostias madrid pues que sean cuatro peores a ver concentración máxima concentración máxima a ver tenemos que estar concentrados no la podemos liar con ninguno de los tres vale me gusta como la inteligencia artificial entra a la casa y se pira me gusta no bueno, espérate, espérate tampoco no está tanto tampoco es para tanto espérate, espérate espérate es un cuchillo si no me voy a ver yo tiro un arcón así que oye estamos asegurados venga volvemos a hacer el interno pero por esta puerta a ver necesito localizar al mismo generador para tenerlo ahí visto voy a dejarlo en la caseta de aquí a la izquierda joder macho me cago con el sectario suprima ven, la repara el generador niño que estás repara niño que estás repara por favor vamos vamos dale caña dale caña vale dentro de lo malo ok que se me ha quedado ahí quieto escucha ya viene que ya viene anda pues siento interrumpir vuestra reparación la verdad vale venga se ha pirado se ha pirado y no se por qué se ha pirado pero no se por qué me da lo mismo quiero reparar esto bien ojo vale sabemos que está ahí a la izquierda detrás nuestra vamos a intentar ir por aquí lo veo difícil claramente que no quita por mí al dios venga tampoco me lo tengo tanto ahí está esto sí vamos bonito a ver dónde está no tengo ni idea pero abre no tengo ni idea pero abre ya corre vuela vale 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 vamos con lina a ver si esta vez me puedes dar Gary Phil puedes salvarte venga vale vale eso me gusta eso me gusta te lo reconozco te lo reconozco eso sí yo no me voy a quedar ahí a ver si le va a dar por el hoste para abajo y buff que la mala experiencia de que salgas arriba es muy mala pero fatal eso sí tiene que estar entretenido vale hostia de seguro oh que raro oh que raro no ya no tan raro tres cuatro porta tirada vale aquí no hay nada ole reparando reparando no y te vas ¿no? sí pero qué raro tú has pasado por el generador y no has detectado como para romperlo esto sí que es nuevo qué leche les pasa a la y ya tú qué raro pues se la pues se ha ido pegadísimo a la borrazo Mr. Pila se acaba se acaba se acaba el generador ya lo estoy buscando si es que ya como no está aquí ahí está a medio generador pues venga tenemos agua ventita tenemos nada tenemos ventita regenerada y Wigari ahora ya es que sí muere a no ser de que vaya yo con su chica de la vida va a caer ¿no? no ahora sí que Kari va a caer ¿no? bueno a ver ¿en qué quedamos? sí no no sí me gustaría saber por dónde han salido vale Gary ¿escapará? ¿escapará? el suspense está en el ambiente ¿escapo? 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 pues escapo escucha yo creía que no yo creía que no y seguro que más de uno de todos vosotros pensáis bien lo mismo es que seguro que más de uno pensáis bien lo mismo Gary cae pues no no ha caído fe máxima chavales fe máxima vale no me gusta mucho que esté el corazón ala ya está ya está ya está vale incluso te lo acepto acéptame esa vamos ah que no vienes joder que pena vale muy buena joder macho es que todas las partidas me salen bien macho salvo que en algunas se me torce un montón y ya tengo que quedarla bastante pero hay hay a veces que tío de verdad guarrazo vámonos de aquí no así no así no voy a acabar esto ahora además de uno estaré diciendo pero tío vete a la salida no no puedo a ver nada que ha roto todo esto vale 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 bueno porque me lo antes también joder que asco no no se me lía 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 que 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 se me lía no es que se está olvidado ya directamente nada 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 oye el intento ahí está eh el intento ahí está macho que pena tío que pena tío que pena se me ha lía bastante joder si no lo hubiera sacado tío que pena vale ahora estoy de facto de ganar nada vale pues bueno chavales hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado que os haya encantado pero los saludos no lo hago porque como son dos vídeos amos amos la sacada que tendría que hacer de ahí de cosas sería monumental y no sé vamos que tendría que ver si alguno se repite o cualquier cosa por eso no lo hago vale si hubiera sido uno sí pero como son dos pues igual se me traza un poco así que chavales hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado que os haya encantado suscríbete hazme una camarita deja un me gusta normalmente y un saludo a todos hasta la próxima y chao chao chavales